...obro. Al pueblo de la república. No, no, no. Con ciudadanos. Ciudadanos... Sí. Sí. Ay, doctor. Doctor, mi ortografía no es muy buena, ¿sabe? Ajá. Hice mal en no decírselo antes de que me tomara. ¿No es cierto? No, no tiene importancia eso, señorita. Usted quiere nomás como pueda, que yo después le voy a corregir los errores. ¿Dónde íbamos? Ah, sí. Con ciudadanos. No, tampoco. A la juventud de la patria. Eso. A la juventud de la patria. Juventud con B corta, ¿eh? Sí, esa la sé. Bien. Los intereses supremos de la nación. Ay, perdón, doctor Basigalupi. Sí. No me acuerdo si nación es con Z. No, señorita Vilma, nación es con C. N, A, C, I, O, acentuada, N. Perfecto. Los intereses supremos de la nación nos obligan a quebrar nuestro circunstancial silencio. ¿Nos obligan, eh? Nos obligan a quebrar nuestro circunstancial... Ay, qué brota, doctor. Circunstancial, ¿verdad? Sí, es una palabra difícil. Pero déjenos más, yo se la voy a escribir. Perdón. Gracias, doctor. Por Dios, mi hija. Circunstancial, circunstancial silencio para asumir la defensa de nuestros valores con B corta. ¿Qué me decide la nena? ¿Eh, Pancho? ¿Qué? ¿La ves por la calle y no la reconoces? Eh, también, la última vez que la vi era una cosita así, cortita como pucho de croto. Sí, yo me acuerdo, padrino. Fue en su casa, en el campo, ¿no es cierto? Ja, mira la memoria de la mocosa. Y usted decía caballito. ¿Cómo? Sí, me montaba en sus rodillas y me decía, ¡ico, ico, ico, ico! Ah, cierto. Ico. Ico. Te tocó un padrino bastante falluto, nena, ¿eh? ¿Cómo? ¿Por qué? Y diez años sin ver a la hijada. Pero vos sabés cómo son las cosas en el campo, comadre. Allá se nos pasa el tiempo mirando para arriba. Unas veces esperando que llueva. Y otras veces esperando que pare. Eh, cuando las inundaciones que yo te escribí. Fíjate si habría agua en el campo nuestro que en vez de tranquera ya usábamos con puertas. Y ahora es todo al revés. Todo al revés. Una sequía, querida, hace dos años que no llueve. Bueno, si siguen las cosas así, allá vamos a tener que regar el río para que los pescados no levanten tierra. No, en serio. Si el gran problema es la sequía, comadre. Sí, ya lo sé, Pancho. Pero de todos modos te olvidaste de nosotros. No. ¿Cómo me voy a olvidar de mi ahijada? El problema es la sequía. Che, Pancho. ¿Sabés que ya maneja y todo? No me digas. Ya tiene registro. Sí, padrino. Ya estoy autorizada. ¿Autorizada para manejar o vos decís que estás autorizada? Porque tenés auto. ¿Por qué no le mostrás al padrino cómo manejar? Anda, llévala a dar una vuelta. Regio, papá. Che, no, no, no la molesten ahora. No, si no molestia, padrino. Tomá, el coche está en la puerta. Che, pobre Betiana. Anda, Pancho. Hace mucho que no venís a Buenos Aires. Claro, padrino. Yo le muestro todo. Ya vuelvo. ¿Y ustedes no vienen? No, estoy esperando un llamado muy importante de Mendoza, ¿sabés? ¿Y vos, comadre? Y si fuera más tarde todavía, pero, ¿sabés? No me quiero perder la novela. Hoy dan un capítulo bárbaro. Vamos, padrino. Este, así que no vienen, porque yo le podría seguir contando de la sequía, porque hubo un problema... Ya lo vas a contar otro día. Anda, anda tranquilo. Yo pienso que los beneficios que representa esta obra para los chicos del colegio justifica que lo intentemos. La compra de un terreno demanda mucho dinero. Muchísimo. Pero el dinero podemos conseguirlo. Hay mucha gente que desea hacer obra de bien. Claro. ¿No hemos realizado la mayor parte de las obras de esta cooperadora con donaciones? Pero comprar un terreno en esta zona y construir un centro recreativo, son muchos millones de pesos. Bueno, pero no tiene por qué ser en la zona. Es cuestión de averiguar, de buscar, de pelear. Eso, no darnos por vencidos sin comenzar la lucha. Bueno, yo he visto un terreno que puede ser ideal para esta obra. Claro que me gustaría que alguien viniera conmigo para conocerlo. Si usted lo desea, señora de Lozano, desde ya me pongo a su disposición. Muchas gracias, señor Paludy. Dígame usted qué día puede. Cualquier día, señora de Lozano. Ya mismo. ¿Ya mismo, señor Paludy? Ya mismo. ¿Dónde va, vos? A encontrarme con Laurita. ¿Con Laurita? ¿Y vos no me dijiste que se había ido a vivir a Pergamino, esa? Y sí. Pero volvió, volvió por unos días. Ah, volvió. Bueno, ojo vos, eh. Mucho ojo, eh. ¿Pero quién sos, che? Mi marido. No, soy tu hermano. Así que mucho cuidadito con lo que haces, eh. Me tenés cansada con tanto control. Yo no tengo 12 años, ¿no? Aunque tengas 80 años. Vos sos mi hermana, no voy a dejar que andes haciendo la loca por algo. ¿Entendiste? La loca. Mejor sería que laburaras un poco más. ¿Qué dijiste? Nada, nada, che. Chao. Acordate lo que te dije, eh. Mucho cuidadito, eh. No, 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 no. Debe ser Tito. Anda flaco, pero fíjate, andes de abrir. ¿Qué tal? ¿Quién te lo prestó, Arquímele? Esa garrafa, esto, ¿no? Nos imaginábamos un coche más moderno, más actual. Pero es un coche bárbaro. Sí, pero es un 38, viejo. Si hay que rajar con este, no alcanzan enseguida. Sí, pero estos que dan no se te quedan nunca. Miren qué chapa. ¿Qué me van a comparar? Estas de ahora, ¿qué son? Una latita. Sí, don Tito, vos tenés razón. Pero necesitamos un coche más moderno, más veloz. Muchachos, la verdad, del 40 para acá, no entiendo esa herradura. Yo no sé abrir coche nuevo. ¿Qué hacemos, Tano? Para un gancho. ¿El Tano mangia algo de motores? Labura un taxi de peón ancho. Igual, para llegar sirve. Después para el raje buscaremos otro allá. Valores y patria. Señorita Vilma, mañana a primera hora me lo llevo al diario para que salga a té tarde. Sí, doctor. ¿Qué le pasa? Y doctor, yo, que no sirvo para nada. No se preocupe, mi hijita, que para algo va a servir.